En febrero del 2017, el fundador multimillonario de SpaceX, y Tesla, Elon Musk, indicó. Si hay alienígenas con una gran inteligencia en el espacio, probablemente ya nos están observando. Puede sonar algo difícil de creer para algunos, pero para muchos, los comentarios de Musk simplemente estaban recordando una verdad conocida desde hace décadas. Seres extraterrestres rodean nuestro planeta, observando secretamente a la humanidad, y calculando nuestros próximos movimientos. En 1973 el astrónomo, Dr. John Wall, publicó un artículo titulado, La hipótesis del zoológico. En su teoría él indicó que ciertas especies de alienígenas estaban secretamente observando la vida en la Tierra, especies que evitan nuestro planeta de manera deliberada. John Wall, indicó al respecto. La única forma en que podemos entender la aparente no interacción entre ellos y nosotros, es la hipótesis de que están deliberadamente evitando la interacción, y que tienen apartado el área en el que vivimos como un zoológico, para que la vida en la Tierra pueda evolucionar y desarrollarse orgánicamente. Algunos creen que esto podría ser una solución para la famosa paradoja de Fermi. El misterioso enigma descrito por el físico Enrico Fermi, en los años 50. En su paradoja indica que si existe vida en otras partes del universo, nuestra galaxia debería estar repleta de otras civilizaciones, sin embargo nunca hemos detectado ningún signo de que este sea el caso. El científico planetario de la NASA, Shaundo Magal, cree que si alguna vida extraterrestre conoce de nuestra existencia, estarán observando el perjudicial impacto que tiene el ser humano sobre los ecosistemas globales, en particular el calentamiento global, por lo tanto podrían considerar la opción de erradicarnos por destruir el medio ambiente en el que vivimos. Esto puede sonar gracioso para algunos, sin embargo el físico Nortear Stanton Friedman, indica que esa sería una de las razones por la que otras especies extraterrestres nos considerarían una raza malvada. El especialista en temas alienígenas no duda que seres de otros planetas ya andan entre nosotros sin ser detectados, escondiendo sus identidades, para que puedan monitorear nuestro comportamiento, y así, aunque suene aterrador, evitar que la humanidad logre colonizar el espacio. Creo que están aquí para ponernos en cuarentena, y evitar que salgamos. La hipótesis del zoológico, nos brinda una manera intrigante, de darle sentido al complejo universo en el que vivimos, y sorprendentemente la hipótesis no es del todo imposible. Cuando la humanidad alcance, una etapa más avanzada en su desarrollo, la verdad podría finalmente ser desenmascarada, pero por ahora todo lo que podemos hacer, es seguir esperando. Nortear Stanton Friedman